Saludos Valera, ¿cómo estamos? Arrancamos nueva semana, nos vamos de entrenamiento y pilas, ya saben que este es el canal de Jiu Jitsu brasileño y español, más de 5 años llevándoles semana a semana las anécdotas de lo que va ocurriendo en el Jiu Jitsu y obviamente viviendo el camino del arte suave. Así que pilas, no dejen de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si quieren pueden convertirse en miembros porque nos están apoyando, no solamente al proyecto social que tenemos de llevar el Jiu Jitsu a las Tunas, a los chicos de la comuna, sino también a The BG Tripping en general, así que pilas, arranquemos. Si en algún momento se les rompe un kimono, si se les hace un buen hueco, como el que se me está haciendo acá también, lo que les recomiendo es coser el hueco y utilizar cualquier parche que tengan disponible, para eso son los parches, ya que aprovecho el parche de BG Link y extiendo un poquito la vida del kimono así, porque la verdad es que este ya tiene como 3 años casi y ya está casi que en sus últimos días. Pero bueno, vamos para la Academia, vamos para El Dorado. El Dorado 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 El Dorado